La Coordinación Departamental de la Defensoría del Pueblo lanzó hoy una campaña de recolección de abrigos. Se va a extender durante toda la temporada de otoño-invierno. La campaña se denomina Nadie debe pasar frío. Los ciudadanos que quieran donar ropas, frazadas, calzados, medias sábanas y toallas, tanto para niños, adolescentes y adultos o cualquier cosa de utilidad, pueden acercarse hasta la sede de la Coordinación Departamental de la Defensoría del Pueblo, que funciona en la Gobernación de Guairá, desde las 7 hasta las 13 horas. Todo lo recolectado será distribuido en albergues transitorios, como también entregado a personas en situación de calle que están en distintos puntos de la ciudad, refirió la encargada de la Defensoría del Pueblo en Guairá, Rosa Almada. La Coordinación Departamental del Guairá está realizando el lanzamiento de la campaña solidaria, ¿verdad? Nadie debe pasar frío, que consiste en recolección de abrigos, ¿verdad? Ya sea frazadas también, zapatos para niños, para adultos. Todo lo que nosotros recibimos vamos a estar donando a las personas en situación de calle, como también a las personas vulnerables. Bueno, ¿a partir de qué horario, hasta qué horario la ciudadanía puede acercar sus donativos aquí en la Oficina de la Defensoría del Pueblo? Las donaciones se pueden realizar acá en la Junta Departamental. En la Coordinación nosotros estamos de lunes a viernes, de 7 a 1 de la tarde. También ellos pueden comunicarse conmigo, ¿verdad? Y yo me puedo ir a recoger si es que ellos por algún motivo nos pueden venir hasta acá. Todo lo que nosotros, como te dije, juntamos, vamos a ir entregando. Es algo que yo, por ejemplo, de manera personal suelo hacer luego, ¿verdad? Siempre yo hago donaciones, ¿verdad? Entrego así ropa más con este frío, ¿verdad? Que tenemos y también la inclemencia, ¿verdad? Del tiempo. Entonces, para que ellos no pasen frío, se está lanzando esta campaña. ¿Tanto para niños, adolescentes y adultos también, licenciada? Así mismo. Todo lo que la gente pueda donar a nosotros nos va a servir muchísimo. Todo lo que, de repente, pues tenemos esa ropita que no usamos más, ¿verdad? Entonces, a otras personas les va a servir muchísimo. Por eso esperamos la donación de todas las personas. El fin también es ayudarle un poco a esas personas quienes están en situación de calle con esta baja temperatura que se va a seguir registrando también próximamente, licenciada. Así mismo. Nosotros, cuando tenemos un conocimiento de eso, lo primero lo que hacemos es tratar de verle un lugar, ¿verdad? Porque eso, pues, no es normal, que estén en situación de calle, ¿verdad? Entonces, ahora con el albergue, tanto de la municipalidad como también de la gobernación que se va a habilitar. Entonces, eso nos ayuda muchísimo para trabajar todo en forma conjunta porque sabemos que todas las instituciones tenemos que unirnos, ¿verdad? Para dar un buen resultado.